¿Estamos escuchando? ¡Excelente! Señores, ¿qué tal? Regresando al casting de Thunderstorm 2018 Estamos aquí, nada más y nada menos que con Mcfly Para platicarnos un poquito de Omen of Zorro, Mcfly, mucho gusto Bueno hermano, muchas gracias y de verdad estoy muy honrado de estar acá en la Ciudad de México Es uno de los países de Latinoamérica que me faltaba recorrer La verdad es que me recorrido casi todo Latinoamérica Incluyendo Canadá, o sea, América completa Desde Canadá, Estados Unidos, hacia abajo, Caribe, los países del sur Faltábamos nosotros Faltaban ustedes, así que no te imaginas y lo digo muy sinceramente Lo honrado que estoy de estar acá Porque como muchos comprenderán, a los latinos Toda la gente de otros países nos dicen mexicanos hermano Entonces yo ahora me siento en mi patria Es mi patria Y de verdad lo digo con todas las de la ley Me siento en mi patria Siempre me sentí un mexicano más Así que no tengo ningún problema en que me digan mexicano hermano Así que estoy con mis hermanos acá Que bueno, que bueno, me da mucho gusto Y la verdad estamos muy honrados a que ustedes hayan sido parte de este show No sabes lo que hemos trabajado Lo que ha crecido Empezamos en una azotea Y ahora mira lo que es Y que ustedes sean parte de esto Para nosotros es buenísimo Porque crecemos bastante Lo que pasa es que hay cosas que van de la mano Y también eso sin duda alguna calza con el efecto de Omen of Zorro Porque exista el primer juego latinoamericano de peleas para Playstation De nuestra región saliendo de Chile También se da con el fenómeno de que también a nivel de jugadores Latinoamérica también ha aumentado todo Eventos también han aumentado Y la misma calidad de los eventos también ha aumentado Entonces... Ahora el pro player ya es un lifestyle Ya es un modus vivendum Hay gente que vive ya del videojuego Muchísima gente Y más marcas y más cosas se van centrando a esto Tal cual el mano Y perfecto Mira bueno le vamos a comentar a la gente que está viendo el stream Desde ya un cariñoso abrazo hermano A toda la gente de México, de Latinoamérica Y de donde estén sintonizando esta transmisión En Thunder Track 2018 Y ahora vamos con una exhibición de Omen of Zorro Que es el juego que estábamos conversando acá con Pipín Y que dos chicos de acá los estuve entrenando Y van a exhibir un combate al mejor de tres peleas Ah perfecto, perfecto Así que ahí van a ir conociendo un poco Y voy a ir comentando un poco también algunas cosas importantes para que sepan de Omen of Zorro Desde ya comentarles de que ya está el preorder Ya está preorder Sí, ya pueden entrar a su Playstation y ordenarlo Y ahí voy a ir comentando más detalles Comienza el combate entonces Acá ambos jugadores son de la comunidad Ok Uno ya escogió a Vladislav, el otro a Zapier El juego tiene muchas cosas visuales, quizás como un juego americano Un Jazz, Immortal Kombat, Killer Instinct incluso Mira, mira como han aprendido las combinaciones hermano, mira Pero mecánicamente es justamente más un anime fighter, más un juego japonés Tiene muchas cosas de KOF, de co-op Ya sabemos que acá en México es muy fuerte Tiene cosas de Guilty, tiene cosas de MeltyBlock, tiene cosas de los juegos clásicos como Street Fighter Alpha De Street Fighter normal La verdad es que hace un conjunto de muchos juegos Juntado en dinámicas, hicieron... Hay hartas cosas, hay hartas cosas Principalmente destacar que el gameplay design, Felipe Muñoz Él es muy fanático del anime fighter Ok Así que hay mucho de eso sin duda acá Combinado con muchos elementos más Pero mira, muy sólido se lleva al primer round Y se nota que es un juego que cualquiera puede jugar Quiero destacar que yo llegué Y por eso que ando con lentes, no dormí o nada Y llegué como al mediodía Y hace poquito llegaron estos dos jugadores Muy interesados en el juego Y que enseñó un poco las mecánicas y mira como están jugando Sí, sí, ahora está bastante fluido De hecho el juego se ve muy bien La dinámica de velocidad Solo eso podemos calentar un poquito ¿Cuántos personajes tienen ahorita? Mira, ahora acá en Thunderfrag Estábamos mostrando tres... Seis personajes, perdón Pero en su momento final El juego va a contar con 12 caracteres 12 caracteres que son totalmente diferentes Y que mira, se llevó el segundo... El segundo combate Se llevó la primera pelea Muy rápido Y bueno, sí, sigo conversando Son todos muy diferentes Que eso también es muy de Anime Fighter Así tipo Gilt Cada personaje tiene su propia personalidad mecánica Y eso también es la gracia del juego Sé que más de algunos se va a identificar con los personajes Y lo más importante es que para la gente casual O quizá... Mira que buena confirmación Ese también se lo enseñó en la primera Para la gente casual O la gente que quiera quizá... Cosas también aparte del gameplay El juego va a contar con modo historia Con modo singles Con modo arcade Con modo survival Con una práctica muy buena Y destacar para los competitivos Que el online es GDPO Y creo que es un punto muy importante Para que estén tranquilos Que el online es robusto Y es contundente Que el Netflix esté perfecto, ¿no? Oye, pues muy bien Entonces... ¿Ya está el pre-order? ¿Viste el PlayStation 4? Exacto Y la próxima semana Va a estar disponible el demo del juego Ah, perfecto O sea, ya la próxima semana La gente lo que está viendo ahora por pantalla Va a poder jugarlo desde su casa Teniendo claramente una PlayStation 4 Descargando la demo Que va a estar de libre acceso Y que va a tener, yo creo Unos cuatro personajes Modo práctica Y muchas cosas de acceso Para que puedan disfrutar Por adelantado el juego Allá muy poquito de su... A menos de un mes de su... De su venta oficial Que sería el 6 de noviembre El 6 de noviembre El 6 de noviembre Ya, a la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina, hermano A punto, a punto de... Ahora mi pregunta es ¿Qué te parece el juego? ¿Sabías de él? Cuéntame un poco tú Fíjate, yo supe un poco del juego Eh... Primero cuando nos votamos como comunidad De que oye este juego Mira lo está promocionando como... Y luego ya nos dimos cuenta Más de él Cuando fue la EVO Estuvo en el EVO Exacto Oye mira mi el stand Estuvieron mandando fotos Oye su fanía tonde Estuvieron tomando fotos del stand Y nos... Estuvieron mandando información Y luego... Aquí en el screen me trató voy a dar En el EVO Mira... El Super 2 Conectó... Ese sale muy rápido hermano Como pudieron ver Justo estaba marcada la animación De la patada fuerte Y le conectó el Decimation Move Que en este caso sería como... El... 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 Usted ocupa 2 barra amarilla O también El juego tiene una mecánica De unos símbolos Que van apareciendo ahí También se puede usar Ese... Movimiento con... Con el símbolo El juego la verdad Que tiene un montón de mecánicas Eh... Que invita al jugador a explorar profundamente el juego Para ser mejor incluso en el juego Es un juego Que tiene muchas cosas también de la vieja escuela Tiene cosas de la nueva escuela y lo van a disfrutar un montón. La verdad es que para toda la gente que es rebusquilla, que le gusta meterse al laboratorio, que le gusta sacar setup y hacer auto-combo, el juego está para ustedes. Es para ese tipo de personajes. La verdad, lo vemos bastante dinámico y con muchísimas opciones de entrada. No es como que un juego super plano, es un juego con muchas opciones. Mira ahí, se apretaron el home. Tiene muchas opciones, aparte, constar los símbolos y que tope. Cada personaje es único. Le da un sabor impresionante, ¿no? Porque hace que el momento en el app... Parece que no conocen... Vamos a ver, vamos a ver qué. Ahí van a buscar asistencia. Parece que el hombre no sabía manejar la PlayStation. Bueno, aquí hay gente que juega en Xbox también, ¿no? Ah, sí, hay unos que juegan en Xbox. Ahí estamos de revista. Sí, o sea, no se ve un juego plano, se ve un juego muy dinámico, con muchas manadas de entrar. Y eso que cada personaje sea muy individual, hace que todos los match-up sean uno por todos los personajes, uno por todos los personajes. Y le da un dinamismo increíble al juego, porque las cantejas así que son, pues, infinitas, ¿no? Son muchísimas, ¿no? Exacto, exacto. Y la verdad que, como te comentaba y como tú mismo pudiste ver... Mucho... ¿Quién será el capreta? ¿Será un control externo? No, no creo, no creo. No, ese no es control externo. Oye, total, ahorita que estaba presiando, me... Me gusta mucho que las facetas que veo en el escenario, o sea, se ve muy para atrás, no muy lejos, el escenario está... Está muy padre, está muy oscurón, está... Está excelente, o sea, me gusta cómo se ve en el primer plano con todo lo que está de fondo. Y, pues, no me voy a imaginar... ¿Te gusta gráficamente? Gráficamente está muy padre, se ve muy bien. Aparte que lo estamos viendo en el stream, me imagino que acá en el monitor, obviamente, se ve mucho mejor. ¿Cómo ves que la gente y el público mexicano y latinoamericano, en general, son en el juego? Mira, yo creo que el nivel competencia es muy importante en la comunidad, si la comunidad lo empieza a jugar y lo empieza a agarrar y lo empieza... La competitividad no puede ser infinita, pues, infinita. Si se mantiene con un online bueno, si se mantiene con un arcade para jugar con los juguetes en tu casa, si tiene todas las especificaciones que tiene arcade, que tiene survival y todo eso, son plus, ¿no? Son plus que le dan a un usuario y, obviamente, te quedas con eso, ¿no? O sea, si el juego está muy bueno, imagínate jugarlo competitivamente y, pum, te va a llevar. Esto que ustedes se están acercando a torneos, en vez de solo publicidad, que ustedes estén dentro de la comunidad, dicen muchísimo, dicen muchísimo que ustedes quieren estar dentro del competitivo. Y el competitivo, realmente, hace que el juego tenga dos salidas. Las salidas de jugarlo en tu casa con tus cuantos, una cerveza. Y la manera en la que puedes jugar una competencia, estar en un stage, ganar dinero de esto. Mira, ahí ganó entonces nuestro compadre ahí 2-1. Y ahora te dejo porque yo voy a ir a mostrar un poco las mecánicas del juego al público para mostrar un poco la potencia de las combinaciones. Obviamente, en mi posición de trabajar en la empresa y de conocer el juego, claramente lo manejo casi al 100%. ¿No crees que esto tiene salido? Para que la gente que está en la comisión pueda disfrutar. Sé que, sin duda, ya ha disfrutado, ha visto muchas cosas interesantes. Si quieres, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí aventándome un roncito. Yo aquí me lo narro. Así que, vuelvo, pero vuelvo. Y desde ya, me voy honrado de estar acá nuevamente. De verdad que es muy agradecido al nombre de Guantin por estar en la posibilidad de estar acá. Tanto ahora como en el jugador, y a ustedes que están para todos. 그거 mí engagingos es realmenteIVO. Y también nosotros desde la empresa queremos también hacer actividades para que la gente presenta ¡Counter! ¡Counter! ¡Down! ¡Competimos! ¡Estamos poniendo la forma! ¡Y también bailando la mano del éxito! ¡A la forma que esperamos! ¡Claro! 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 Definitivamente, si queréis no me quedo aquí echando unos matches Checando aquí a Chach, es perfecto ¡A lo voy a elegir y voy a jugar con Blanca! ¡Counter! ¡Counter! ¡Claro! 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 ¡Para toda la gente que nos está escuchando! A Clive, muchas gracias, nos va a estar explicando y viendo la capacidad de la Disflap 3 Para ser un vampirico satánico, señores También preguntas por chat, ahorita que podemos responder que dice ¿Por qué un chivo de fondo? Ah, pues es que todo esto es de terror amigos, todo es de terror Vemos aquí a esta chica que es como una valía arcángel que le sale en unas alas Y tenemos este vampirico de la oscuridad ¡Claro! 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 Esto que acaba de hacer es algo que en algún momento cuando subieron el demo en Playstation 4 yo percate que podías hacer como tronar barra y poder hacer estos cancels Ve hasta que límite llevó este combo Llevo hasta el máximo para tener con el super y obviamente causó una inmensa cantidad de daño Como aquí podemos ver también otra cosa muy notoria fue cuando ya tienes mucho tiempo haciéndote presión Como que ya no puedes tú hacer poderes El mono como que se presiona y se le empieza como un aura, ¿no? El aura El aura Creo que como lo venimos diciendo va a ser algo nutritivo podernos ir empapando de toda esta nueva propuesta que tiene en Sorrow Perfecto No, pues si la verdad excelente por Home of Sorrow con su exhibición Está genial, la verdad el juego se ve que tiene buen sabor, ahorita no lo pudimos escuchar tanto pero lo poquito que escuchamos tiene buen audio, tiene esa presión de audio que te causa el impacto Me gustó mucho ahorita lo que vi, movimientos tipo Marvel 3 donde ya estás en el suelo y te levantas y luego tipo Arc System donde sigues en el aire y te clavan, está buenísimo, la verdad está muy bien ¿Te repites tu nombre por favor? John amigo John John sube una promesa, no creo que sea como tan difícil familiarizarnos, estés inmerso o no tanto en los juegos de pelea y ahorita solamente vimos a dos personajes de todo el roster Hay que estar atentos Claro que si, bueno pues atentos para el demo que nos dijo que en dos semanas prácticamente vamos a tener el demo, ya está la preventa en PlayStation 4, pueden checar ya la preventa y que 12 de noviembre Ya el lanzamiento definitivo, 12 de noviembre de lanzamiento para usuarios PlayStation 4, échese una checada ahí en la tiendita, checala también en su página, métese a la página de Omnob Zorro, le dan en Google Y todo un arte detrás del desarrollo de este juego Y para que se puedan empapar un poquito más de este juego Bueno John, pues muchas gracias No, al contrario, felices de estar aquí No, 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 ahí nada más aguas con el micrófonito Ahí va Ya está Gracias John Gracias 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 встреч